Bienvenidos a Harry Potter Theory Español, y quiero que sepan que aún hay muchos videos planeados todavía. El día de hoy nos vamos a enfocar en la Orden del Fénix y la cacería de los Horrocruxes. La Orden del Fénix es, por supuesto, una sociedad secreta que fue fundada por Dumbledore en el año 1970. El propósito de esta organización era oponerse a Lord Voldemort y sus seguidores. Esta misma organización luchó valientemente contra dichos oponentes durante 11 años antes de la primera derrota de Voldemort. Después de la Primera Guerra, se deshizo la Orden. Sin embargo, cuando Voldemort regresó en 1995, retomaron actividades. La organización está llena de poderosos magos y brujas, cada uno con habilidades únicas. Pero algo que parece ser extraño es, ¿por qué no ayudaron a Harry a encontrar los Horrocruxes? Seguramente una organización llena de poderosos aurores y profesores pudo haber ayudado a Harry, Ron y Hermione. ¿Por qué no lo hicieron? Un Horrocrux es un objeto en el que un mago bruja tenebroso coloca parte de su alma. El propósito es alcanzar la inmortalidad. Sin embargo, el componente verdaderamente siniestro de crear un Horrocrux es que para producir uno debes asesinar a alguien. Voldemort comenzó la creación de sus Horrocruxes en 1943. El primero fue el diario de Tom Riddle, que fue el resultado de la muerte de Myrtle Llorona. Después de eso, hizo muchos más. Y el detalle aquí sobre los Horrocruxes es que pueden ser prácticamente lo que sea. Son difíciles de encontrar. Mientras los Horrocruxes existieran, Voldemort seguiría con vida, lo que significa que encontrarlos y destruirlos todos era esencial. Entonces, si esta era la única manera de vencerlo, ¿por qué esta tarea quedó en los hombros de tres estudiantes? ¿Por qué no usaron todo el poder de la Orden? Y la respuesta es simple. La razón por la que la Orden no ayudó es porque no sabían de los Horrocruxes. Cuando Dumbledore le dijo a Harry de la existencia de ellos originalmente, fue un asunto entre ellos dos. Dumbledore también le dio la instrucción a Harry de no decirle a nadie más, con la excepción de Ronnie Hermione. Y él mismo nunca le dijo a nadie más. Pero hay algo aparte de todo esto. La siguiente conversación entre Harry y McGonagall al final del Misterio del Príncipe refuerza esto. Tras echarle un vistazo a ese retrato, la profesora McGonagall hizo un extraño movimiento. Como si se armara de valor, bordeó la mesa y se colocó frente a Harry con el semblante tenso y surcado de arrugas. Me gustaría saber qué hicieron el profesor Dumbledore y tú esta noche cuando se marcharon del colegio. No pudo contárselo, profesora. Como suponía que se lo preguntaría, tenía la respuesta preparada. Dumbledore le había pedido en ese mismo despacho que no le revelara el contenido de sus clases particulares a nadie, salvo a Ron y Hermione. Podría ser importante, Harry, insistió ella. Lo es, combinó el muchacho. Es muy importante, pero él me pidió que no se lo contara a nadie. La profesora lo fulminó con la mirada. Potter. A Harry no se le escapó que volvía a llamarlo por su apellido. En vista de la muerte del profesor Dumbledore, creo que te darás cuenta de que la situación ha cambiado un poco. A mí me parece que no, replicó Harry y se encogió de hombros. El profesor Dumbledore no me dijo que dejara de obedecer sus órdenes y él moría. Pero, ¿qué pasa aquí entonces? ¿Por qué Dumbledore no quería que nadie más supiera de los horrocruxes? ¿Por qué le dijo solo a Harry y los demás quedaron en la ignorancia? Seguro hubiera sido valioso que la orden lo supiera, ¿no? Esta es la cosa. Dumbledore sentía que cada persona que supiera sobre los horrocruxes era una posible debilidad. Si se esparcía el rumor y Voldemort se enteraba, entonces hubiera colocado medidas adicionales para protegerlos, asegurando su inmortalidad. No solo eso, Dumbledore no quería poner más vidas en riesgo, aunque Harry no averiguó eso hasta el final. Dumbledore siempre supo que Harry tendría que morir para que Voldemort fuera vencido, entonces pensó que sería más seguro que Harry persiguiera a los horrocruxes porque, de todas formas, estaba destinado a morir. La traición de Dumbledore fue casi nada. Por supuesto que había un plan más grande, solo que Harry había sido demasiado ingenuo como para verlo. Ahora lo veía. Nunca cuestionó su propia creencia de que Dumbledore lo quería con vida. Ahora podía ver que su vida siempre había estado determinada por cuánto tiempo le llevara a eliminar a los horrocruxes. Dumbledore le había transferido la tarea de destruirlos, y obedientemente, él cortó los lazos no solo con Voldemort, sino consigo mismo, con la vida. Qué elegante. No perder más vidas. Darle la peligrosa tarea al muchacho que ya había sido marcado por la muerte, y cuya muerte no sería una calamidad, sino otro golpe contra Voldemort. La única razón por la que Dumbledore permitió a Harry contarle a Ronnie Hermione es que él sabía que Harry les contaría de todas formas. Y Harry también lo preguntó. Se dio la vuelta, pero se le vino a la mente otra pregunta, y se giró otra vez. Señor, ¿puedo contarle a Ronnie Hermione todo lo que me ha dicho? Dumbledore lo consideró por un momento, y luego dijo, Sí, creo que el señor Weasley y la señorita Granger han mostrado ser dignos de confianza. Pero Harry, tengo que decirte que les pidas que no les digan esto a nadie más. No sería buena idea que este rumor se esparciera. ¿Cuánto sé o sospecho sobre los secretos de Voldemort? No señor, me aseguraré de que sean solo Ronnie Hermione. Buenas noches. Harry siguió las órdenes de Dumbledore al pie de la letra. Incluso cuando fue cuestionado por Lupin en Grimmauld Place, nunca reveló cuál era su misión. Solo dijo que tenía una. Lupin y la orden tenían mucha curiosidad sobre cuál era el plan de Harry, y querían ayudar, pero Harry no lo permitió. Lupin dudó. Entiendo que no puedes confirmar esto, Harry, pero la orden tiene la idea de que Dumbledore te dejó una misión. Lo hizo, respondió Harry, y Ronnie Hermione están en ella y vienen conmigo. ¿Puedes confiarme cuál es la misión? Harry miró su rostro con arrugas prematuras, rodeado por cabello grueso pero gris, y deseó poder dar una respuesta distinta. No puedo, Remus. Lo siento. Si Dumbledore no te dijo, no creo que yo pueda. Creí que dirías eso, dijo Lupin decepcionado. Pero aún así, podría ser útil para ti. Sabes quién soy y lo que puedo hacer. Podría ir contigo para darte protección. No hay necesidad de que me digas con exactitud tus planes. Harry dudó. Era una oferta muy tentadora, pero no se le ocurría cómo podrían mantener la misión en secreto si Lupin estaba ahí con ellos todo el tiempo. La razón de la duda de Harry en cuanto a aceptar la oferta de Lupin viene de que él sentía de que no había manera de que pudiera completar su misión en su presencia sin que descubrieran los detalles. Para que Harry tuviera éxito con su misión, nadie podía saber nada. No podía arriesgarse, sin importar cuánto le hubiera gustado su compañía y su ayuda. Al final, la única persona a la que Harry más o menos le contó de los horrocruxes fue Neville, y fue al final de la Segunda Guerra Mágica. En su camino a reunirse con Voldemort, Harry, dándose cuenta de que iba a morir, sintió que siempre debían haber mínimo tres personas que supieran de los horrocruxes al mismo tiempo, y le dijo a Neville que matara a la serpiente de Voldemort Nagini. Explicó que ella tendría que morir para que Voldemort muriera. —¡Harry! —Neville súbitamente pareció asustado. —¿No estás pensando en entregarte, o sí? —No —Harry mintió. —Por supuesto que no. Esta es otra cosa. Pero puede que nadie me vea por un tiempo. ¿Conoces a la serpiente de Voldemort, Neville? Tiene una gran serpiente, la llama Nagini. He escuchado de ella, sí. ¿Qué pasa con ella? Tiene que morir. Ron y Hermione lo saben, pero en caso de que ellos… Lo terrorífico de esa posibilidad lo ahogó por un momento. Hizo imposible que siguiera hablando, pero logró seguir adelante. Esto era crucial. Él tenía que ser como Dumbledore. Ser frío. Tener apoyo. Alguien que continuara con su tarea. Dumbledore había muerto que tres personas sabían de los horrocruxes. Neville tomaría su lugar. Aún habría otros tres con el secreto. En caso de que estén ocupados y tengas la oportunidad, ¿matar a la serpiente? —¡Matar a la serpiente! —repitió Harry. Entonces espero que eso responda a la pregunta. Si les gustó el video, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas. De horizon, preparada, preparada, Llegamos ya también, el vídeo y de eso te Jerry the apigio te daros en todo może loco! Gracias por ver el video.